Para poder instalar aplicaciones desde otros lugares, es decir, que te manden una aplicación por WhatsApp o por correo electrónico o la descargues por Chrome, algo así, debes ingresar aquí por el centro de seguridad e ingresar primero aquí por herramientas y dar estos permisos. Aquí está la opción de seguridad de aplicaciones, instalación de fuentes externas. Así que, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, si nos van a mandar una aplicación por WhatsApp, pues simplemente le damos el permiso aquí a WhatsApp. En este caso, el celular no tiene instalado WhatsApp, así que no aparece, pero si te van a mandar por Gmail o lo vas a descargar desde Chrome, desde alguna página rara, debes activar esta opción para permitir de que se instale una aplicación de fuentes desconocidas. Así de fácil y sencillo, dale manito arriba, suscríbete al canal y muchas gracias.